¿Qué pasa con el cliente? El cliente, que era policía aparentemente, el cliente entró como cliente, salió, la señora le había quedado en el auto, vino uno, lo atacó, afuera, acá donde estamos nosotros, al lado de los carteles estaba el auto, y bueno, se lo atacó aparentemente, se le tiró y ahí el policía se defendió, y bueno, pasó, sucedió esto, que hay un muerto y el policía lastimado. Reaccionó, el otro, la otra persona, la otra pareja que acompañaba a este delincuente que abordó al policía, fue el que le disparó al policía. Bueno, aparentemente sí, por lo que se ve en las cámaras, por lo que se ve en las cámaras, sí, lo que no se tengo de acá en el comercio. Yo no vi nada, salgo a hacer el mandado, vengo y me encuentro con esto, y hablo más o menos por lo que veo en las cámaras, y bueno, se ve entrar al cliente, sí, están los muchachos que estaban trabajando acá, que le vendían un chorizo a este policía, y lamentablemente están pasando estas cosas casi todos los días. Cuando quedo acordado, escucho que hay detonaciones, al principio pensé que eran cuestas, porque a veces tienen cuestas por tirar, porque a veces me están bobando. Se me vino a la imagen del muchacho, vuelvo a mirar y veo al muchacho que se sube rápidamente a la moto y sale corriendo para arriba. Salgo para afuera, hasta la vereda, para ver y cuando veo al muchacho oficial tirado, y el otro muchacho, el delincuente, está abatido en la vereda. Gracias por ver el video.